...periodística. Hay que decir que él no habló, pero sí habló Ileana Calabró, su mujer, que es la mediática, que es justamente la que más puede sentir el impacto mediático. Dijo que ella confía en su marido, que es verdad que hay una conexión, digamos, en realidad una relación entre su marido y Fariña, pero que de ninguna manera se hace cargo de un supuesto lavado de dinero. Bueno, a ver, Jonathan, podemos decir que estas dos personas, supuestamente, por lo que dice la investigación, habrían sido dos eslabones que manejaron, cada uno en su momento, muchísimo dinero, millones y millones de dólares. Sí, ¿de quién es la pregunta? El corazón político de la investigación es si esa plata la manejaban, era de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista de la construcción, porque la investigación dice básicamente esto, que Lázaro Báez se benefició con plata que venía del Estado para hacer obra pública, que Lázaro Báez sacaba dinero del país rumbo a Suiza, triangulando con paraísos fiscales en Panamá y otros países del Caribe, que los instrumentadores de esa triangulación eran Leonardo Fariña y Fabián Rossi, pero en ningún momento, y esta es la parte más importante, comprueba en el informe una relación sociocomercial con el expresidente Néstor Kirchner. ¿Qué dijo Fariña al respecto? Fariña dijo en la investigación que la plata de Báez venía de la obra pública que le daba Kirchner y luego volvía a los Kirchner en las campañas. Esto lo va a tener que investigar, Guillermo, la justicia. Como te decía antes, el doctor Sebastián Casanelo tiene la causa, fue nombrado por el gobierno en octubre de 2012 y va a tener que investigar este tema.